Hola a todos Bien, vamos a comenzar una serie de vídeos de reparación de microondas Tengo varios y cada uno tiene una avería En este caso, este tiene una de las resistencias de cuarzo rotas Dejaron lo que es metido dentro del microondas unos huevos Y se calentaron tanto que al reventar lo que es el líquido del huevo Tocó la resistencia y ese contraste de temperatura fue posiblemente el que hizo reventar lo que es el cuarzo Está por ahí arriba, además de que intentaron repararlo Pero claro, al ver cómo estaba, lo único que hicieron es quitar todos los trocitos del cuarzo de la resistencia Y me lo han traído completamente desarmado Las resistencias están alojadas en esta chapa, aquí debajo Y van las dos en serie Es decir, que entra por uno de los laterales de una resistencia Pasa al otro, puentea Y vuelve por aquí Quiere decir que los 220 voltios están aquí Y la resistencia está en serie Por lo tanto, la potencia total está dividida entre los dos Así como el voltaje de 220 Pues cada una tendrá aproximadamente 120 o 130 voltios Bien, como he dicho, me lo dieron desarmado Por lo que ya he visto yo O sea, he visto exactamente lo que tiene Quito lo que es Las conexiones de las resistencias Esto por supuesto, ahora mismo, no tiene corriente Siempre que se trabaje con aparatos electrodomésticos, eléctricos Hay que desconectar Siempre corriente Pero bueno, en este caso No puede funcionar porque Hay una derivación Debido a que la resistencia Está tocando Chapa Por lo tanto, es una derivación Al tocar Lo que es a masa Entonces Como podemos ver Una de las resistencias le falta ya al cuarzo Debido a eso A que Lo Al reventar Y desarmarlo La persona que me lo ha traído Pues ya Lo que hizo fue Maerme simplemente Lo que es Las dos resistencias Pero a una de ellas Le falta El cuarzo Bien Tenemos Varias opciones de reparar Este Microondas Una es Comprar otra resistencia igual Y simplemente Hacer el cambio Otra es De otro microondas Viejo Quitarle La resistencia Por ejemplo El cuarzo Para que los ohmios De esta resistencia Sean iguales E intercalarlo Si es que es de De la misma Longitud Y si no Pues Con un sistema Que les voy a enseñar Cortamos de una resistencia Más larga Lo que es solamente Utilizando el cuarzo Me pongo en marcha Y vamos a ver Que reparación Le podemos hacer Bien Aquí tengo otro microondas Al que Se le ha ido Una de las piezas Y en este caso Pues yo tenía Desconectado Desde El inicio Desde el primer día Lo que es El El grill Porque lo único Que lo utilizábamos Es Para calentar Y no para Asar O gratinar Entonces Estas resistencias Que tiene Están Completamente Nuevas Y este Que tengo que reparar Si lo ponemos encima Vemos que La longitud Más o menos Viene a ser la misma Por lo que Perfectamente Podría poner Lo que son Las dos resistencias O reparar Una de ellas Voy a desarmarlo Tiene aquí Unos tornillos Tanto uno aquí Como el otro aquí Y vamos a ver Cómo está La resistencia Por dentro Bueno He quitado ya Uno de los lados El otro tornillo También Y estas resistencias No se han utilizado Nunca Bien Como podemos Observar Las resistencias Que acabo de quitar De este segundo Microondas Están Completamente Nuevas Esta es la que está Usada Y si vemos Y ponemos Lo que es La distancia Que tiene Una de la otra Vemos que Estas Que voy a hacer De recambio Son un poquito Más largas Entonces Ni las puedo poner En lo que es El microondas Ni me interesa Sacar el cristal Porque Es más largo Para poder decir Meto la resistencia Entonces Hay una posible solución Y se trata De cortar El cuarzo El cuarzo Es Muy complicado De De romper O de cortar Porque Se Se rompe Es muy frágil Entonces yo utilizo Un sistema Para Poder Cortarlo Bien Lo primero Lo primero que tengo que hacer Es sacar La resistencia Esta que voy a Eliminar O voy a Intercalar O cambiar Y veo que tiene aquí Un tope Por lo que Ese tope Para poderlo sacar Tengo que Modificarlo Y abrirlo Para poder sacar De lo que es La base cerámica Que es la que disipa El calor Cuando la resistencia Está Funcionando A su máxima potencia Esta resistencia Lo que es Las espiras Las puedo reutilizar En otro Si La avería es Que se me rompe Diríamos La resistencia Y aquí ahora Lo que voy a utilizar Pues es el cuarzo Entonces Estos Topes que tiene Para evitar que se salga La resistencia Es bastante sencillo De sacar De esta base Haciéndole Esto Una vez que Está quitado el tope La resistencia Ya se puede sacar De lo que es el cuarzo Vamos a ver Si le quitamos también Este pegamento Que tiene por acá Vienen Preparadas Para Que no pueda entrarle Tampoco Nada dentro Bien Saco la resistencia Que perfectamente Se podría cambiar Una por la otra Pero bueno Yo voy a intentar Cortar lo que es El cuarzo El cuarzo Como he dicho Es muy frágil Hay que tener mucho cuidado Al trabajar con él Y lo único que voy a hacer Es coger Y tomar la misma medida A la que está El otro Marcarlo Y coger Y darle Unas vueltas De cinta aislante Con esta cinta aislante Más o menos El centro Es donde yo Tengo que hacer el corte Me pongo en marcha Y a ver Si tengo suerte Ya la primera Lo consigo Y ya Simplemente El ajustado Un poquito Bien Pues ya tenemos aquí El trozo Cortado Como podemos ver Es más o menos La misma longitud O sea que Por ahora Vamos más o menos Teniendo Esto más o menos Controlado Le quitamos ya La cinta aislante También hay secciones De cuarzo Un poquillo más grandes Porque Depende del fabricante O sea Con más grosor Y esto que les he dicho Que aunque esté Un poquillo mellado Por ahí Pues No importa Porque Va a quedar Oculto Y no va a haber Ningún problema Bien Necesitamos ahora Sacar lo que es La resistencia Antigua Y también Esta tiene Un pequeño doblez Aquí Y simplemente Con ponerlo A derecho Suele salir Sin ningún problema Aunque algunas veces Hasta que se ajuste Lo que no se nos tiene Que romper Es el El aislante Este De Cerámica Bien Ya está fuera Y ahora lo único Que tendríamos que hacer Es Meter La resistencia Todo esto Lo estamos haciendo Porque no tenemos El recambio Si tuviéramos Un recambio Pues no habría Ningún problema Y sería poner Una por otra Me estoy dando cuenta Aquí Que este tope No entra Dentro Tampoco pasa Nada Porque esto Se va a quedar Aislado Arriba Y no va a influir Para funcionamiento Y lo mismo ocurrirá Por esta otra parte De aquí Podríamos coger La radial Y desgastarlo Un poquito También Podríamos hacerlo Pero bueno Yo creo que Que no lo voy a hacer Voy a intentarlo Por lo menos En uno de ellos Aunque igual Me puedo cargar rápido Bueno Pues con la radial He desgastado un poquito Lo que son Estas piezas Para que Entre mejor Dentro de Del cuarzo Y ahora pues simplemente Volverlo a dejar Como estaba Conectarlo Había modificado Un poquito Esto Por lo que Vuelve otra vez A su sitio Le giramos Un poquito Este también Lo había modificado Para poderlo sacar Por lo que Bueno Metemos Ya dentro Del cuarzo Uno por aquí El otro Y giramos De forma Que no se escape Bien Pues Conectamos Un terminal Ya por aquí Por esta parte Y el otro Ya entra directamente En el montaje Bien Pues Tenemos ya Las dos Resistencias Y simplemente Meterlas En su Ubicación Donde estaban No se tiene acceso Por abajo Por lo que Hay que hacerlo Por aquí Arriba Y simplemente Pues Llevarlas Hasta Hasta su sitio Tenemos Los cables De conexión Por esta parte Iría aquí Y este otro Simplemente En el otro lado Voy a conectarlo Y haremos Una prueba De funcionamiento Antes de Cerrarlo Completamente Por si hubiera Algún fallo Bien Pues Está todo Tal cual Estaba Al principio Yo quiero decir Que Con las dos Resistencias Lo que es El cuarzo Colocado Y vamos a Meterle corriente A ver Si funciona Ya se ve Por ahí Echando Humo De De ser nueva La resistencia O sea Lo que es El Lo que es El cuarzo Por ahí Arriba Se ve Ya funcionando Y calentando Perfectamente Y simplemente Taparlo Y entregarlo A su dueño Muy bien Muchas gracias Espero Le sirva A alguien Esta pequeña Reparación De lo que es Una Resistencia Y el cuarzo Que se ha Roto Se ha deteriorado Y como se puede Reutilizar De otra resistencia Aunque sea Un poquillo Más grande El cuarzo Hay una serie De De averías En Los microondas Y una de ellas Pues Perfectamente Puede ser esta El cambio De la resistencia Bien comprando Una Igual A la que Tiene el microondas O reutilizando Una de Otros microondas Viejas Que tengamos Por ahí O simplemente Lo que es El cuarzo Bueno Hemos visto Que ya funciona Perfectamente Por lo que Ahora Pues Simplemente Volverá A montar Y dejar Ya terminado El trabajo Le ponemos Lo que es El protector Por aquí arriba Tiene que encajar Perfectamente En las ranuras Y de esta Y de esta forma Pues como Se suele decir Aquí Termina Lo que es La reparación De Este microondas En el que La vería Ha sido Una de las Resistencias Que por cierto Por aquí Todavía hay Nuestrocillos De cuarzo Y otros Por aquí Quedó Reventada Eso es debido A Meter huevos Ciliteros Y Que reventaron Dentro Bueno Se aprietan Un poquillo Los tornillos Y se le coloca Lo que es La tapa Encima Con todos Sus tornillos Y Queda listo Ya El microondas Para funcionar Muy bien Pues Muchas gracias Espero Le sirva a alguien Este tipo De reparación De una resistencia En la que La vería Era El cuarzo Que por supuesto Al no Tener Lo que es El cristal El tubo La resistencia Es imposible De poner Porque toca Masa Y automáticamente Hay una derivación Muy bien Espero le sirva a alguien Muchas gracias Y hasta La próxima reparación De microondas La verdad De microondas La verdad La verdad Gracias.